A pesar del frío, de la llovizna, junto al gauchaje de nuestra ciudad, de nuestra provincia, decidimos estar acá presentes en el busto del General Manuel Eduardo Arias, conmemorando el 199 año de su fallecimiento. Este hombre que fue parte vital de nuestra historia, de nuestra independencia, de nuestra posibilidad de ser libres como país, y por supuesto el Día del Gaucho Jujeño, así que reconociendo de alguna manera a todos esos hombres y mujeres que mantienen nuestras tradiciones vivas, que comparten esos valores de aquellos hombres de la guerra de la independencia. Así que simplemente acá, junto a muchas instituciones, nos acompañó la Federación Gaucha, la Asociación Gaucha, el Instituto Arias, el Instituto Belganiano, nos acompañó la Escuela Helen Keller, los centros vecinales del sector, llevando a cabo este humilde homenaje para este gran hombre y para todos esos hombres que defienden nuestras tradiciones. Este 16 de junio, importante, que conmemoramos el fallecimiento del general Manuel Eduardo Arias, a un año del Bicentenario, agradeciendo que este día tan importante ha sido nombrado como Día del Gaucho Jujeño, debido a que nuestro territorio tuvo un importante papel en la guerra de la independencia. Nosotros decimos desde el Instituto Arias que es la hora de lavar el nombre de nuestro héroe, de que se haga justicia, de que de alguna manera empezamos a transitar este camino de recuperar la historia. Un pedido especial a nuestros diputados nacionales, porque existe desde el 18 media sanción en Senado para declarar a Arias héroe nacional. Pensamos que con el acompañamiento de diputados este año llegaremos al Bicentenario con Arias héroe nacional de nuestra patria.